Estamos con los directores de Hombres Muertos minutos antes de que inicie una nueva edición, la vigésima quinta edición de Bafisic, con Alejandro y con Andrés. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien. Contentos. Muy bien, muy contentos, muy entusiasmados. Quiero que me cuenten Peliculón con un elenco excepcional de que va la película. Está rodada en La Rioja, que la escenografía es increíble, naturalmente increíble. Toda la historia transcurre en un pequeño pueblo de 60 habitantes. Es una idea de Andrés que la tuvo hace muchos años, 15 años, guión hecho con Medina, después parado todo por el COVID, por la pandemia, y logramos salir a rodar apenas terminó el... liberaron un poco el COVID. Pasa que transcurre en un pueblito que cerró una mina y está como apagándose el pueblo. Y llega un forastero a ofrecer dinero para matar al dueño de la mina. Y se lo ofrece a nuestro protagonista, Almeida, que como tiene un aspecto por ahí medio de maloso, pero es un buenazo, lo ofrecen a él para matarlo. Y es toda la confusión de que él no acepta, pero queda enganchado en esa historia y se termina siendo como muy amigo del que va a matar. Exacto, con todo un pueblo que quiere que él se mate porque teóricamente con esa muerte iba a renacer el pueblo, y él que de ninguna manera lo pensaba matar porque no era su... nunca fue así. Él es un viejo artista que termina en el pueblo, que se casa con... se casa, se junta con la hija del más capo del pueblo, y nada, y transcurre ahí pero siempre alejado del pueblo en sí. Pero tiene que ver un poco con los prejuicios también en la película, ¿no? Como... porque este es un señor grande que sale con una chica bastante más joven, y eso está mal visto, pero bueno, pero se aman. Entonces, o sea, como... la película como que te va llevando este que parece un linchera, pero en realidad es fanático del jazz. Entonces, te empieza como a... a ir... la idea es que uno se vaya como interpelando y veo... Ah, esto es que... o sea, piense algo y al rato empiezan a dar vuelta a sus ideas. Y hay una conjunción entre el dueño de la mina y el protagonista, y Osvaldo Laporte, Diego Velázquez y Osvaldo Laporte. Y se arma toda una cosa que de repente hay puntos en común entre, digamos, el más rico y el más humilde del pueblo que vive con su propio... con lo que va cazando, con lo que va haciendo él por sí mismo. Te la voy a llevar ahora para la gente a un lado más terrenal. ¿Cómo es laburar con Osvaldo Laporte y Diego Velázquez, dos actorazos argentinos? Ah, espectacular. O sea, son... la experiencia que tienen y fue increíble. Fue increíble. La verdad que son... Vienen de lugares totalmente distintos. Son distintos, pero son dos genios porque se improvisó mucho, se trabajó mucho previamente en el trabajo de lo que ellos podían dar y a partir de eso fuimos tomando el camino, ¿no? Y la verdad que los dos con una entrega impresionante. Es muy difícil porque uno está acostumbrado más al realismo, digamos, y esta película como tiene todos estos elementos de género y es como... formalmente tiene un relato más propio de cine, ¿no? Tanto de imitar la realidad de alguna manera. Sí de contarla, pero no de... como de imitar. Tiene algo como más ficticio de alguna manera. O sea, daba un poco de vértigo porque no existe en Latinoamérica tantos ejemplos de películas así que hayan quedado bien. Entonces era como meterse en un terreno medio complicado. Y yo... o sea, traté de llevarlo más como un realismo, pero ellos me convencieron de que no. O sea, ¿no? Que... como que me dieron la fuerza para no tener ese miedo y... Para permitirnos transgredir, ¿no? De lo que sería el realismo. Yo creo que eso se pudo hacer porque son unos actorazos con una experiencia espectacular. Hablando de actorazos, hablando de experiencia, ya antes que nos echen porque ya dentro de pocos minutos comienza Bafis y les agradecemos. Y quiero que nos digan qué funciones van a poder ver la gente acá en Bafis y la película de ustedes. Bueno, el martes 23 a las 19 horas en el Gumont, en la Sala Grande. O sea, esperamos mucha gente a las 19 horas. Gumont, martes 23. Y después se pasa de vuelta en Cinépolis, en la Plaza Husay, el jueves a las... a la 1 de la tarde, creo que es, y el viernes a las 18.55. O sea, los esperamos a todos. El estreno falta y no está decidido todavía la fecha, ¿eh? Son estas tres funciones y después a esperar. Buenísimo. Ya sabes, tu mejor opción en Buenos Aires, venita Bafis y vete a esta excelente película.